Hola a todos y a todas. Hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, estamos junto a la puerta del Ayuntamiento de San Juan del Nalfarache pidiendo que se ponga ya la ley de bienestar animal que están incumpliendo desde este ayuntamiento. Han sido varias las reuniones que las han hecho todas estas personas que están concentradas y no tienen ningún resultado. Señoras y señores del Ayuntamiento de San Juan del Nalfarache, estamos aquí en una concentración pacífica para solicitar que lleven a cabo el proyecto CER, cumpla la ley de bienestar animal 7 barra 2023. Los ayuntamientos tienen la obligación de esterilizar a los animales, de proporcionarles asistencia veterinaria. Ustedes no están haciendo nada desde hace más de un año con un decreto opresivo. No hay derecho, señoras y señores, en una democracia que estén actuando de esta manera. Los animales necesitan ayuda, no tienen voz. Señoras y señores del Ayuntamiento de San Juan. ¡Un San Juan con derecho animal! 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 ¡Los sin voz no tienen elección! 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 ¡Siguiente, trompa! ¡Siguiente! ¡Enocamos! Inversión para castración! ¡Inversión! ¡Inversión para castración! ¡Inversión para castración! ¡Inversión para la acción! Los animales sienten y parecen, los animales sienten y parecen. Los animales sienten y parecen. Mucho en las redes sociales en la tarde, en el día del medio ambiente, porque nosotros vamos a salir de los medios y desde luego la vamos a dejar retratada. Por falta de mentira, por falta de interés y responsabilidad. ¡Y me voy a caer ya! ¿Ustedes comen una oveja al día? ¿Solamente comen una oveja al día? ¿Hacen el ayuno intercedente? ¿Cómo va? Porque según ustedes pueden comer una oveja al día durante una hora. Como el ramadán o no, el ramadán más demás. O sea, usted como una oveja al día, se desayunando dos horas y ya lo toma hasta mañana, ¿no?